Ahora pues, continuamos con más frae de los corredazos, de los favoritos, de mi compa Nenon, saludazos Y hasta el Rancho JT, ya por el nombre, Nacho con él, dice más o menos, Feruzzi, denme tiempo, oiga Empecé con unas letras, ya hice sílabas, palabras, y me colgué en mi acordeón, cambié la mesa tonada Ni a veces me entiendo yo, me escucha quien quiera o no, grave es el primer error, y el corrido es para ser yo Y que en las primeras letras, nació el hombre ya completa, coro se hizo en la familia, pero su apellido termina Inteligente y valiente, hombre nacido en Durango, como la gente de Villa, todo real la advertirá El cerro de la ventana, potrerito y barranchito, hubo un aguacima dio sombra, y en la mina nació el niño Conoció la hierba buena, los derrumbes y sierritas, donde quiera se metió, los que quiso y los que... Destapado, encapuchado, ser muy frío, muy caliente Siempre frente a un coronel, hoy soy ejercito obediente En bajito de esta tora, pero cuando dio la orden, fue con firmeza y franqueza, me llevo hasta la alza de atrás Sopo, muy bien, ser ranchero, aunque vio entre palera Sopo, de este que fue bien, rechaza menos vereda Por Bolivia y por Colombia, por México y sus estados Pa' trabajar codiciado, y por lo tengo buscado En la perla se le extraña, su gente sigue campaña Allá por Guadalajara, no han descuidado la plaza Y ahí hay canela llorando, siempre te están recordando El ángel de tu dejaste, desde arriba hasta afuera Adiós, ahí quedó